Me encanta que tu primera vez sea conmigo. Te amo no porque seas bueno, sino porque eres mío. Yo no soy un asesino. Tomó un arma y desparramó los sesos por la pared. Esa persona que conociste se parece en algo a mí. ¿Quiere que construyas un edificio de oficinas para una aseguradora? Regresa el thriller que le censuraron a Hitchcock. Extraños en un tren. Funciones jueves 8.30, viernes 9.15, sábado 7 y 9 y domingo 7 de la noche. Teatro Sogen, Wilberto Cantón. Una historia que te impactará.